Hola, muy buenas a todos, soy Alejandro Bejarano, tengo 23 años, soy de Sevilla, España, Andalucía y nada, empecé en el mundo de la música desde los 9-10 años que me regalaron mi primera guitarra y ahí empecé yo a hacer ya mis cosillas y nada, poquito a poco hemos seguido en este camino hasta hoy en día que puedo decir que me dedico profesionalmente a esto. Antes de empezar con el curso pues me sentía con un poco de miedo quizás porque veía que empezaban a venir cosas un poco más profesionales de la cuenta que no sabía si yo iba a ser capaz de llevarlo a cabo todo y es por eso por lo que inicié el curso con Dani, la verdad que estoy súper contento. Conocí a Dani a través de Lolo Álvarez, guitarrista y director musical de Pablo Alborán que gracias a Dios tengo la suerte de poder estar trabajando con él hoy en día y él fue el que me enseñó a Dani su proyecto y me pareció un plan perfecto. Mi mayor enemigo ha sido el tiempo, era lo más difícil, yo sabía que me iba a costar trabajo porque encontrar tiempo en este mundo de la música, como ya sabéis, estamos todos los días para arriba, para abajo y tenemos que hacer 20.000 cosas, entonces encontrar un pequeño tiempo para poder dedicarle al curso sabía que iba a ser un poco complicado, aún así lo bueno del curso es que te permite ver los capítulos si no lo puedes ver en su día en directo te lo resubes y lo puedes ver en cualquier momento en la web así que eso es lo que me ha salvado la vida, la verdad. Los mayores logros que estoy consiguiendo han sido por una parte las redes sociales, estoy súper contento de cómo están funcionando las redes sociales, me han dado mucho los nuggets de Dani Aragón por otra parte saber centrarme en un público fiel, buscar seguidores fieles, gente que de verdad te sigue, que les gusta tu proyecto y que están interesados y por otra parte, y para mí la más importante ha sido que he ganado muchísima confianza en mí, en mi trabajo, en mi proyecto, en mis canciones, en todo lo que estoy haciendo y eso yo creo que es súper importante a la hora de seguir adelante en este mundo. ¿Vivir de la música? Pues ojalá, sé que es una cosa muy difícil, pero no imposible y yo creo que con fuerza, con ganas, con ilusión y con trabajo sobre todo se puede conseguir así que seguiremos en este camino e intentaremos no separarnos mucho de la realidad y trabajar duro. Así que nada, estoy encantadísimo de estar en este curso con Dani Aragón, te doy las gracias desde aquí y nada, recomendaros el curso por supuesto, podéis aprender muchísimo desde, yo ya lo digo, desde el tema de redes sociales, de cómo gestionar todas las cosas que puedan venir hasta el punto de mejorar como persona y de ganar muchísima confianza en vosotros mismos que es algo súper importante y nada, yo lo estoy consiguiendo. Así que nada, muchísimas gracias, un beso enorme y gracias Dani.